El Algeciras Club de Fútbol disputa el segundo partido de preparación mañana sábado a partir de las 10 y media de la mañana ante el Torremolinos Club de Fútbol en la localidad Costa Soleña. El equipo de Ibanania jugará este amistoso tras haber completado dos semanas de entrenamientos. Los albirrojos ya ganaron por 1-3 ante el Atlético Sanluqueño en Rota el pasado miércoles y comenzaban así los partidos de pretemporada con victoria tras los goles de Zaibo Gómez y del canterano Pimienta. Mañana segundo test de preparación que permitirá ver la evolución del equipo que comenzará la Liga el próximo 28 de agosto.